Elegante como Jacqueline Kennedy, delgada como una bailarina de ballet, rapada al cero, no hay look que detenga el talento de la actriz Natalie Portman, 37, quien vuelve a dar un giro en su imagen gracias a su compromiso con el séptimo arte. Así lo demostró la intérprete estadounidense de origen israelí estos últimos días, en los que se encuentra trabajando en su último papel como luz y cola para Pale Blue Dot, una película espacial que será protagonizada por ella. El filme, que será estrenado en 2019, cuenta la historia de una mujer astronauta que, al regresar a la Tierra de una misión que cambia la vida en el espacio, comienza a perder contacto con la realidad lentamente, según adelanta IMDb. Portman mostró en Instagram cómo lucirá para interpretar a su nuevo papel, anticipando que usará el cabello corto, muy poco maquillaje, y un traje azul de la NASA. Realmente estamos entusiasmados con este espectacular proyecto, escribió la fotógrafa detrás de la imagen, Hillary Begale. In character as Lucy Cola. Camera, at Hill Stills. Etiquetes de Estinota.